Muchas gracias, nos vamos a ubicar también en la zona oeste, en Concepción, nos visita el actual legislador José Saleme. José, el gusto de saludarlo, buen día, ¿cómo está usted? Omar, buen día, muchas gracias por la oportunidad. No, por favor, usted va también como un acople dentro de lo que es el movimiento de interacción federal, con candidatos en las tres secciones, usted cabeza lista por la sección oeste, el señor Mahmoud por la capital y el actual legislador, Lano Cobo, Eduardo Cobo, por la sección este. ¿Está costando esta elección llegar con el mensaje, digo, ante tanta cantidad de candidatos? Omar, la política y dinámica y los momentos que estamos viviendo hace a que el mensaje más sólido que tenemos en nuestro haber, como brazo del peronimo, es hablar con verdad y volver a las raíces. Decir lo que uno siente, expresa lo que desea que se haga, proteger las cosas buenas y tratar de llamar la atención por otras cosas que hasta este momento no pudimos resolver, como el caso de la seguridad. Entiendo que por lo pronto tenemos un gobierno encabezado por una persona que hasta el momento demostró tener la capacidad y la serenidad de mantener la paz en los hogares tucumanos, como le dije recién fuera de cámara, no es fácil mantener la paz en la sociedad cuando hay tanto problema y cuando el hombre que fabrica problemas todas las mañanas necesita soluciones. Yo creo que lo básico en la provincia de Tucumán, lo básico lo tenemos a la vista. Lo visible, como obras grandes que requiere la sociedad, yo creo que estamos en deuda. Pero hay que empezar. Y se empezó atendiendo un poco la salud, yo vengo del interior, nosotros sacamos pecho hoy con lo que ha hecho el gobierno de la provincia en el Hospital Regional del Sur, sacamos pecho como hoy viven los educadores, las escuelas, el resultado, el compromiso para que la sociedad se mantenga, digamos, en los niveles necesarios porque a partir de la educación vienen las soluciones. Al ser humano hay que hablarle, hay que sacudirle de momentos a otros de que es responsable y tiene sobre su espalda acompañar. Ningún gobierno, ni acá, ni en el resto del mundo solo, a no ser los gobiernos dictatoriales que decían esto se hace y esto no se hace, nosotros no podemos olvidarnos que estamos viviendo bajo el régimen de democracia plena, de derecho pleno, que esto requiere muchas atenciones y requiere muchas inversiones y muchísima paciencia sin perder la esperanza. ¿Y cómo se fortalece lo bueno que se pudo haber hecho y recuperar el tiempo perdido? Bueno, por lo pronto lo que tenemos hecho hoy en la educación hay que reforzarlo, lo que hay en la salud hay que reforzarlo. En cuanto a derecho hay que mejorar el mismo porque el derecho se multiplica a diario, Omar. Usted ha visto cuando se pone la mujer o el hombre o el niño o el discapacitado, las relaciones de parte, digamos, todos los días y cada mañana tenemos una novedad. Y por ello muchas veces dice, ¿qué hace el legislador? El legislador aparece de un momento a otro como una persona sabia, mago, atiende todos los casos. Si es salud pasa por la legislatura, si es economía pasa por la legislatura, si es obra pública pasa por la legislatura, si es peleas en la calle pasa por la legislatura, si es problema policial pasa por la legislatura y nosotros no estamos preparados para tener todo en el mismo tiempo y de la mejor manera. Requiere tiempo esto. La Argentina es un país nuevo en cuanto a democracia, no en cuanto a historia, no en cuanto a tradición y esto requiere tiempo para acomodarlo. No se puede hacer en un día, en un gobierno, lo que no se ha hecho en varios gobiernos. Usted cuando dice hay que mejorar, le preguntaba recién si era difícil llegar con el mensaje ante tanta oferta electoral, ¿esa puede ser una de las deudas? No, no es difícil, Omar, y no quiero ser egoísta y aparecer como único en el mercado. La gente le dice, la primera vez que viene un legislador a hablar con nosotros, la primera vez que el legislador abre la puerta. Bueno, pero el legislador tiene mandato por cuatro años. Correcto, bueno, es un punto clave esto. Sobre esto quizás puedo emitir un juicio, ¿no? A mí me costó, pero antes de meterme en este punto, dicen, qué bueno que podemos conversar con el legislador, darle la mano. Y qué lindo que nos diga la verdad. Nosotros decimos, volvemos a las raíces, a los mandamientos. No mentirás. Este ser que está al frente suyo le dice, si se puede, se hace, no se puede, no se hace, no se miente. A la gente le gusta, dura la verdad, pero le gusta a la gente. No toda, hay otros que están acostumbrados a otro mensaje, ¿no? Y la otra parte, cuatro años, eso es lo malo, usted que se ama va a llevar a la reforma de la Constitución. Digo yo, y hablo de mi persona, en cuatro años, en un año o dos o tres o cuatro, se puede aprender un oficio. Usted me está queriendo decir que por allí, algunos que proponen elección con determinado margen para el gobernador y vice, indefinida para los legisladores, usted dice... Sería por ahí donde pasa mi pensamiento. No es fácil preparar un legislador, no es fácil preparar un concejal. Pero pasan los cuatro años, hemos invertido, pero no hemos cosechado nada. Así que para mí, este es un punto que hay que discutirlo, hay que debatirlo, ¿no? No me disgusta. ¿Por qué no tenían que votar a usted? Bueno, primero entiendo de que yo llego a la política después de haber aprendido un montón de cosas. Yo vengo desde el sector privado, Omar. No vengo a la política de casualidad o de manera casual. Mientras yo vendía un traje o un auto, un camión o un litro de nafta, o mientras hacía un servicio en el campo, yo hacía política. Me costó más de 20 años para llegar. Esperé, invertí hasta hoy, sigo invirtiendo en la política y yo soy una persona agradecida. Usted lo sabe, si no lo sabe, le digo, vengo de otra tierra. Debo ser un caso excepcional, único, que me involucré. Porque aprendí a amar esta tierra, agradecer a este pueblo que fue tan bondadoso que nos ha dado con las dos manos. Hasta que nos permitió llegar a representarlo mediante el voto popular. Para mí esto no tiene precio. Mi vida no alcanzará, pero la vida de mis hijos empezaron. Tengo un hijo candidato a concejal por concepción. Entiendo que este mensaje, este valor, esta cultura que traigo conmigo del trabajo, del agradecimiento, pasar allá de una peleta a otra, de un mar a un océano, para que vaya y que siga haciendo lo que debe hacer hacia la población. José, un...